Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juegos. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al sorteo 63-34 de Cafeterito Noche para hoy domingo 6. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de Chance del país. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquírelo en apostar su suerte y facilísimo. Mucha atención apostadores porque aquí está el resultado ganador. 9-0-1-9. Verifiquemos. 9-0-1-9-90-19. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Mil felicidades a todos los ganadores. Estamos saludando a todos también a todos los apostadores en Calarca. Recuerde que con Cafeterito es... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.